Muchas gracias por venir. Creo que me habéis visto esta semana durante las pantallas aquí. El otro día me contaron mis compañeros Isa y Andreu que teníais mucha expectación por la charla de hoy. Tampoco estará bien, aprenderéis mucho, pero... Pero quiero que disfrutéis de ella, ¿vale? Estad tranquilos, comer tranquilos si queréis, ¿vale? Disfrutad. Por desgracia no podemos apagar las luces porque debido al tema de la grabación de la charla, pues no se me podía ver. Así que las mantenemos encendidas, ¿vale? No creo que sea ningún inconveniente. Podéis dormir con las luces encendidas, creo, ¿no? Bueno, da la casualidad de que ya llevo un año aquí trabajando en Ubisoft Barcelona, ¿vale? Justo ayer. Ha sido un año bastante intenso, si te capítulo. Ha sido un año en el que he aprendido muchísimo. He hecho cosas muy chulas. Y que creo que la verdad es que está muy bien, ¿vale? Entonces, os voy a hablar un poco de qué roles hay en la industria, cuál es el mío, cómo mejoramos el día a día de otras personas en el estudio. Y pues vamos a empezar, ¿no? Vale. Entonces, la charla va a tener cuatro partes principales, ¿vale? Os voy a introducir los roles con un ejemplo muy claro de una compañera de Ubisoft Toronto, ¿vale? El segundo voy a explicaros un poco cómo es el día a día o cómo es el procedimiento para realizar una herramienta dentro del estudio. Me voy a focalizar qué herramientas tenemos, ¿vale? Explicándoos un poco cómo funcionan los workflows, en qué mejoramos la calidad de vida, ¿vale? Y por último, va a haber una parte de preguntas, ¿vale? Esto va a durar un rato, así que si queréis preguntarme algo entre medias, no os pasa nada. Levantáis la mano, me podéis preguntar lo que queráis y yo puedo ir haciendo las respuestas que me pidáis, ¿vale? Entonces, empecemos. De dos problemas, ¿vale? Liz, que es una diseñadora de Ubisoft Toronto, siempre se encuentra en la tesitura de que cuando tiene que explicar su rol a una persona que no sea de la industria, siempre tiene problemas, ¿vale? Entonces, tiene un blog, que si lo queréis buscar, después os lo puedo pasar, donde va poniendo post. Y hay uno de esos post en los que nos explica este problema, ¿vale? Imaginaos que estéis en la concepción de un juego, un shooter, por ejemplo. Estáis vuestro equipo reunido y decís, hostia, pues vamos a hacer un juego. Estáis diseñando el juego, estáis pensando qué va a tener el juego, qué no va a tener, qué características tiene el juego, a nivel de gameplay, a nivel de tecnología que necesitáis, qué motores vais a usar, si es Unity, un Real, un motor propio, dependiendo de la cantidad de personas que se diseñen en el equipo. Y hay uno de vuestro equipo que dice, ¿en el shooter va a haber puertas? Y vosotros pensáis, bueno, pues sí, puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no va a haber puertas? Pero eso tiene una repercusión. Si lo miramos, la primera pregunta que ya se ha formulado sería, ¿va a haber puertas en el juego? Decimos que sí, vale. Entonces, ahora las puertas, ¿las vamos a poder abrir? Sí, ¿por qué no? ¿Y si las podemos abrir, las podemos bloquear y las podemos desbloquear? Sí, ¿no? Es decir, si yo paso de una sala a la otra, ¿qué ocurre? ¿Se me cierra la puerta después de pasar? ¿Y cómo los jugadores pueden saber las diferencias? Si los NPCs tienen la IA programada para poder coger y abrir las puertas, o cerrarlas, necesitan efectos especiales, etc. ¿Vale? O incluso algo que normalmente no se nos ocurre es, aparte de el PVP, cómo funciona todo este tema. Cuando yo estoy estudiando, básicamente nos dividimos la faena entre artistas, todo el tema de arte lo realizarían dos o tres compañeros, y por otra parte la programación nos la dividimos, al final, los que sabemos más de tecnología, programar y demás. Y el diseño lo haríamos un poco entre todos. Pero que sepáis que en la industria hay especializaciones para todo. ¿Vale? Por ejemplo, si nos fijamos a nivel de diseño, estaría el diseñador puro. ¿Vale? El diseñador puro en este escenario diría, he escrito un documento, un GDD, en este caso, explicando cuáles son todas las repercusiones que va a tener la implementación de una puerta en el juego. ¿Vale? El designer, pues, se encargaría de posicionar las puertas en todo el juego, y decir cómo van a estar situadas, cómo se van a abrir, cuántas puertas va a haber una tras de otra, para todo el flow del juego. ¿Vale? El designer, aquí, esta no es que sea un juego de lucha, que coja la puerta y le pegue con la puerta al otro jugador. ¿Vale? No. Es, básicamente, si nos centramos en un juego de que vamos a entrar a otra sala, los NPCs se tienen que spawnear en la sala. Entonces, tienen que tener en cuenta toda la repercusión de si la puerta está cerrada, si no está cerrada, si está abierta, si está al playa, etc. Entonces, tienen que diseñar toda esta lógica. ¿Son designer? Pues, crearían los efectos de la puerta. ¿Vale? Esto es más complejo de lo que parece. ¿Vale? Porque, imaginaos que tienen que diseñar el sonido de la puerta, pero aparte, tendrían que diseñar qué atenuación hay del ruido de una sala a la otra, cómo se gestionaría todo esto. Entonces, todo esto lo hace un sound designer. Yo, el designer, no se conoce mucho, pero es muy importante, porque al final tienes que tener un feedback como un icono o cualquier widget que lo veas en la interfaz. Y algo bastante novedoso sería el monetization designer, ¿vale? que este es el que nos va a sacar el dinero al final cuando estemos jugando, ¿vale? Entonces, puedes abrir la puerta ahora pagando una cantidad de dinero, o puedes estar 12 horas y esperar que la puerta se te abra, dependiente. ¿Vale? A nivel de arte, en Biorment Artist se encargaría de hacer el modelo de la puerta y posicionarla en el mundo. FX Artes haría unas partículas súper chulas al abrirse la puerta. Lighting Artist se encargaría, aparte de la iluminación de la puerta, se encargaría también de dar un efecto visual a la puerta si estuviese cerrada o abierta. El Caracter Artist aquí no creo que tenga nada que hacer, ¿vale? Y el animador, pues, aparte de animar personajes o un brazo mecánico, puede también animar todo el sistema de movimiento de la puerta, ¿vale? A nivel de programación, ya vamos un poco más en detalle a lo que yo haría, ¿vale? GPPs. Tenemos muy claro lo que hace un GPP, creo. ¿Vale? Un GPP, pues, básicamente, se encargaría de hacer todos los scripts, gestionar toda la lógica de animaciones y realizar todo este comportamiento a nivel del player. Las tres Cs que conocemos todos, supongo, ¿vale? Hay Programmer. Los NPCs tienen que interactuar con estas puertas. Al interactuar con estas puertas, tienen que reconocerlas y tiene que haber una inteligencia artificial detrás. Por lo tanto, este se encargaría de ello. Vengo el Programmer. Este se encargaría de que, básicamente, todo el PowerPoint. ¿Vale? Revisión Engineer. Esta posición dentro de la programación es poco conocida, pero es súper importante. ¿Vale? Que esté todo correcto. Que se empaquete todo para las diferentes plataformas, ya sea PS4, Xbox, PC, Duplay, Steam, etc. ¿Vale? Entonces, se encargan. Entonces, programa todo el sistema de builds, de la integración continua. ¿Vale? Ahora entraremos un poco más en detalle. En Gene Programmer, tenemos mucha alocación de Gene, ¿no? Está a bajo nivel, optimiza, genera todo esto. Y, al final, estaría ya. ¿Y lo que diría? Pues, I made even easier for you to place doors. ¿No? Pues, básicamente, es algo que la vida sea más fácil. A todo el mundo. A todas estas posiciones de aquí, le salía la vida más fácil. Es decir, básicamente esto. ¿Vale? ¿Qué significa? Un código que yo programe, una herramienta, ese código no se va a ejecutar en el juego. Ya si lo hubiese hecho a nivel de gameplay, no se va a ejecutar. Y si lo hubiese hecho a nivel de engine, tampoco. ¿Vale? Pero todo aquello que yo hago, indirectamente, afecta al juego. ¿Por qué? Facilito a que un GPP coja, se centre en lo que realmente importa para él. Que el juego sea fluido, que el gameplay sea correcto. Entonces, se centraría en eso. Un artista, un diseñador, etc. ¿Hasta aquí todo bien, no? Vale. Entonces, ¿cómo sería el día de un probador de tours? ¿Qué es la semana? ¿Mes? ¿Años? Básicamente es eso. ¿Vale? El diseño de una tool no varía mucho del diseño normal de un software. ¿Vale? No sé si habéis hecho ingeniería del software. Pero si habéis hecho ingeniería del software, veis que siempre es el mismo ciclo. ¿Vale? Esto es de manual. Siempre es lo mismo. ¿Vale? La única diferencia que podemos ver aquí, que fuese tangible, sería que, o bien, han detectado desde la producción que hay un problema, ¿vale? Hay algo que está haciendo les perder mucho tiempo. Imaginemos una situación que me vino a mí hace un tiempo. ¿Vale? Estaban haciendo, para el proyecto de Assassin's Creed 3 de Master, estaban rehaciendo todos los mapas de la UI. ¿Vale? El chico que estaba haciendo los mapas, el UI Artist, tenía muchísimo trabajo. ¿Vale? Primero, porque estaba solo. Y segundo, porque cogía. Tenía que rescalar todos los mapas, mejorar la calidad de ellos. Y después, tal y como estaba montado el sistema de mapas, tenía que tilearlos. ¿Vale? Entonces, imagínate, muchísimos mapas, tilearlos a mano, cropearlos, copiarlos, bajar la resolución, dependiendo del target de la resolución. Entonces, pues, me pidieron una herramienta para Photoshop, para este chico. Y eso solo a mí me llevó dos días. Al final, ese chico pudo hacer su trabajo bien. Los mapas estaban perfectos. Y, al final, no tuvo que matarse a hacer cosas que no eran ni su inconveniente. ¿Vale? Por otra parte, también podemos ver que, como Tours Programmer, tienes que ver cuáles son los procesos que realiza tu equipo. Primero, puedes sentarte con el compañero, ver su día a día. Enseñame lo que haces. Tienes que conocer muy bien cuáles son los procesos internos. Ya sea de grabadores, artistas, diseñadores, diseñadores de audio, etc. Y, de esa forma, tú puedes proponer herramientas. ¿Vale? Una vez hechos estos dos pasos, ya tienes la idea de una herramienta, pues, estaría el análisis. Por ejemplo, en el análisis de la que hice con Photoshop, pues, analizar cómo se puede mejorar ese, cómo se puede hacer automáticamente ese tileado de un mapa. ¿Vale? Muy sencillo, al final. Pero tienes que investigarlo. ¿Vale? Y, como después, posteriormente, nos vamos a la etapa de diseño. Al final, en este caso, ya directamente fue un poco implementación, porque se buscó qué lenguajes había para hacer tools y plugins en Photoshop, y directamente ya los hicimos. ¿Vale? Por ejemplo, algo que tiene Anvil, así curioso, podemos decir que no tiene un formato de datos, tipo el que tiene Unity de metadatos o texto plano, si escogéis las opciones, sino que tiene una base de datos, ¿vale? A nivel de editor. Esto está muy bien. Al final, yo cuando estudiaba, o era un JSON, todo en texto plano, un XML para guardar toda la jerarquía de escena, objetos, identidades, las relaciones, pero al final, en una base de datos, te das cuenta de que te aporta mucho poder, porque al final, para el juego final, siempre es un binario. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que tienes que tener almacenado y repositado todos estos ficheros de origen, en el caso de que quieras modificarlo y que si tuvieses un objeto verde, lo quieres poner rojo, ¿vale? Entonces, tienes que tener un repositorio específico para el tema de arte, sonido o vídeos, ¿vale? Conozco de buena mano que en una empresa de AAA del norte de Europa, tienen, no voy a decir cuál, por cierto, tienen un... el editor no está muy bien hecho, ¿vale? Entonces, lo que hacen es conectar Max directamente a lo que sería el motor, ¿vale? Por lo tanto, cuando estás haciendo la edición de la escena, la haces directamente en Max y toda esa información va pasando al motor. Esto tiene una ventaja muy considerable, porque si lo vemos desde este punto de vista, ¿dónde tiene versatilidad un artista, un diseñador que está todo el día trabajando en Max, que está haciendo objetos y demás? La tiene en Max, entonces tiene mucha habilidad y eso está muy bien. Entonces, ese tipo de cosas también lo haríamos nosotros, ¿vale? Hay una cosa importante aquí, ¿vale? Que es que, como si fuese Unity, al final tenemos el ámbil oficial. Dentro del ámbil oficial es un repositorio donde los programadores del grupo de tecnología, tus programas y engine programas, van haciendo sus cambios. Van actualizando el motor a las nuevas tecnologías y a los nuevos requerimientos de la industria, ¿vale? Entonces, tendrías la base line de lo que sería el motor. Entonces, cuando vas a hacer un juego nuevo, dependiendo de cómo lo quieras hacer, o te pasas en el antiguo o directamente coges el ámbil nuevo. Si te pasases en el antiguo, cogerías todos los cambios que han hecho durante el proceso y desarrollo del juego y te los traerías. Entonces, tendrías el ámbil actualizado, ¿vale? Por lo tanto, funcionalidad específica de un juego se le hace mediante scripts. Al final es como los scripts de Unity, ¿vale? Tú tienes el motor, que estaría cerrado para vosotros en ese caso, y vas añadiendo funcionalidad y herramientas a partir de scripts, ¿vale? Pongamos un caso, Rainbow Six. En Barcelona nos encargamos de todo el tema de gadgets, ¿vale? Claymore, Magic Granate, etc. Entonces, si se quiere realizar un prototipo, se coge un gadget existente. Se coge, se copia con un script, una herramienta que hemos creado dentro de Ambit, y se coge y se copia toda la estructura de datos de este gadget. ¿Vale? ¿Qué pasaría si lo tuviera que hacer a mano? Coge, inventa el objeto de referencia. Mirad toda esa estructura de datos. Véis viendo qué dependencias tiene. Ejecuta. Vale, me he olvidado algo. Ahora vuelvo. Me he olvidado otra cosa. Ahora me falla por esto. Ahora tal. Es decir, que al final tienes a un GPP que se tendría que encargar de que todo funcionase perfectamente y calibrarlo todo, lo tienes dos días, perdiendo el tiempo, mirando las dependencias que tiene un objeto sobre el otro. ¿Vale? Para ponerlo en el juego. Porque al final no es una estructura de datos inmensa. No es nada sencilla. ¿Vale? Y a nivel de aprendizaje y a nivel de implementación es muy complejo. ¿Vale? Por lo tanto, con un script sencillo, con una tool dentro de Ambit, podrías ayudar a que ese GPP se centrase mucho más en su día a día y le ha salvado dos días de su trabajo. Al final piensa, le ha salvado dos días de su trabajo a un GPP que está haciendo un prototipo. Le ha salvado dos días de trabajo a otro GPP que ha hecho otro prototipo. Al final ya que se da una semana. A la larga, al final del proyecto, nos podemos ir a que un GPP, los GPPs que tenemos han trabajado como uno más. Es decir, hemos mejorado su producción. ¿Vale? Entonces, el motor está hecho en C-Sharry y en C-Plus Plus. Lo típico que conocemos todos. Las herramientas dependen mucho. Las de Photoshop se hacen en Adobe Script. Las de Mac se pueden hacer con el SDK directamente o con herramientas con Max Script. Supongo que todos conocemos Max Script. ¿Vale? ¿Sí? ¿No? Básicamente, Max Script es un lenguaje de alto nivel orientado a objetos. Es como si cogiésemos Python, le quitásemos lo malo que tiene Python, de que tengamos que intentar siempre las cosas para saber si estamos en un ámbito u otro y le pongamos unos paréntesis. ¿Vale? Pero al final no cambia de un Python a un Max. ¿Vale? ¿Sí? A esta herramienta le tengo mucho cariño. ¿Vale? Fue una de las primeras herramientas que hice aquí, en Ubisoft Barcelona, y hace ya casi un año. Mira por dónde. Y... Venía así el tema. Estaban haciendo el Assassin's Creed 3 Remaster. ¿Vale? Estaban cogiendo todo el audio antiguo y lo estaban mejorando. Estaban añadiendo eventos, se estaban refinando, etc. Entonces tenían los diseñadores de sonido, estaban muy focalizados cada día en coger audios, mejorarlos dentro de WISE. ¿Todos sabemos lo que es WISE? ¿Sí? Bueno, al final WISE es un motor de audio. ¿Vale? WISE tiene una estructura de que teníamos un banco de sonido donde hemos añadido unos eventos y el evento al final tiene un archivo de sonido. ¿Vale? Entonces, su día a día, ¿cómo era? Cogían, vinieron por la mañana, dejaban las cosas, encendían el PC y cogían si iban al repositorio de datos de audio. ¿Vale? Pensad lo que os he dicho antes, a nivel de datos, teníamos un repositorio, pues a nivel de audio también tenemos otro, para tener los archivos de origen y todo el sistema de WISE. ¿Vale? Sincronizaban a la última, porque pensar que trabajamos directamente con Montreal. ¿Vale? Entonces, los cambios que se hacen allí por la noche nosotros los recibimos por la mañana. Entonces, tienen que sincronizar a la última para añadir sus cambios. ¿Vale? Después se van a WISE, hacen sus cambios o incluso prueban lo que ya hay existente, lo que han realizado otros y lo binarizan. ¿Vale? Después se van a otro programa de WISE, también de la distribución de WISE y empaquetan. Después cogen y generan los metadatos. Esto es un poco más enrevesado, porque básicamente lo que estás exportando es toda la información que necesita AMPIN para saber qué es lo que se ha añadido dentro del proyecto de WISE. ¿Vale? Entonces, esto viene de AC3, de la antigua. Si os adicen algún día de hacer cosas con PER, huid. 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 Funcionan todas las comparaciones, funcionan con expresiones regulares a nivel de string. ¿Vale? Estructura muy bizarra. Y hacer un cambio ahí en un script de hace de ocho años para exportar unos metadatos, era horrible. Horrible. Un poco de ingeniería inversa de lo que salía y todo eso lo migraria a C Sharp. Aquí ganamos bastante en ese caso. ¿Vale? Y después, ahora cogían todo lo que habían hecho, cogían todos esos datos y los metían en AMPIN. Y ya era coger la salida de WISE, coger todos esos ficheros binarios y de paquetes y los cogían en AMPIN y se los metían ahí. ¿Vale? O sea, al final, entre copias, ejecutar un programa, ver que el programa había tenido éxito, que todo iba bien, ir al otro, que ahora me he despistado, que tal, prácticamente perdían una hora al día. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Les hice un programa, ¿vale? Una tool que todo esto se lo hacía con un solo clic. ¿Vale? Sincronizaba Perforce, te hacía toda la administración y demás. Al final, la investigación que hubo que hacer aquí es, gran parte fue aquí con el script. ¿Vale? Esto era bastante complicado y una cosa muy chula que tiene la herramienta es que te puedes programar tareas. ¿Vale? Entonces, tú tienes que gestionar las tareas y al final de todo le pides a la tarea del WISE que te coja y se ejecute a las 10 de la noche. Se sincronice y se ejecute todo. Entonces, tú al día siguiente ya tienes todo binarizado. Entonces, ya cuando llegas ya te puedes poner directamente a trabajar. Eso está muy bien. No sé cuántos proyectos habéis hecho en Visual Studio, si los habéis hecho en C++, C Sharp, whatever. No sé si a veces cuando os habéis dado cuenta que Unity os genera directamente la solución. Supongo que sí. ¿No? Cuando añadís un script, directamente ese script, por arte de magia, se va al visual y lo tenéis allí con su estructura de datos y demás. ¿Vale? Eso es lo que se hace a partir de algo como esto. ¿Vale? No sé si habéis tocado CMake o Primake. ¿Vale? Básicamente, tú defines un esquema de cómo quieres que sea tu sistema de archivos dentro de Visual y te permite configurar eso y generar toda la solución de Visual Studio. Por lo tanto, te permite migrar de una solución de Visual Studio 2012 a 2015 cambiando un parámetro. Te permite repositar ese script de Sharmake en el repositorio y no tener problemas con temas de filtros de carpetas dentro del Visual. Si un compañero ha añadido algo en un filtro del Visual, cuando tú te lo bajes vas a tener problemas si has añadido algo en el filtro porque el tema de Merging no lo hace bien. ¿Vale? Entonces, también te permite hacer multitarget. ¿Vale? Tener múltiples configuraciones. Normalmente, Debug, sabemos lo que estamos hablando de Debug, ¿verdad? Release, también, está súper claro. Debug tiene el PDB, ¿vale? Release está optimizado, ¿vale? Pues hay muchas más configuraciones. También podemos tener Debug, lo tiene todo. Símbolos de Debug, trazas, sistemas para conectarse con el SDK de physics, etcétera. Release. Está optimizado, pero sigue teniendo todo el sistema de physics y trazas. Y, por ejemplo, final puede tener nada. Está optimizado y no tiene trazas y no tiene nada. No tiene morralla, que le digamos. También te puede generar otras soluciones como pensándote que una versión del juego que tenga cheats para que uséis, para que prueben las cosas. Pues todo esto podríais configurarlo una vez con tan solo unas pocas líneas de código y todo eso lo tendríais siempre. Siempre que añadáis un fichero lo tenéis directamente, ¿vale? Os recomiendo que vayáis y lo probéis. Os hagáis el ejemplo y veáis. Es una cosa que ha hecho Ubisoft y es OpenShare. Es muy buena, realmente. Entonces, nosotros nos encargamos de mantener esto también, ¿vale? Ya sea para que sea para generarnos nosotros o mantenerlo en las nuevas funcionalidades. Fast Build. Al final, es como la evaluación de los procesadores. Si el mismo procesador no puede, pues le añado otro, ¿no? A la misma CPU. Pues aquí igual. Si mi PC tarda mucho en compilar, pues utiliza el de compañero. Pues esto es un sistema de compilación distribuida, ¿vale? Es OpenShare y lo utilizamos en Ubisoft. Tampoco es que cojas, estés compilando y le robes todos los recursos al compañero, ¿vale? Tampoco estamos en esta, sino que tiene unos límites. Le puedes poner un límite de porcentaje de CPU o de uso de RAM de los clientes que estén utilizando. Tuve que, para C3, había un sistema parecido, un poco más rudimentario para todo el tema de shaders, ¿vale? Funcionaba así. Las variaciones de shaders, nosotros sabemos un shader que es lo que pinta un material al final, ¿vale? Un material puede tener coordenadas de textura, puede tener difuso, especular y demás. Si no tiene o tiene y demás, va a generar una variación u otra. Al final, tú quieres que el código de shader sea lo mínimo posible. Es decir, que directamente coja la textura si la tiene el material y la procesa y la pinta. ¿Vale? Entonces, eso genera múltiples variaciones por múltiples objetos, por múltiples escenarios. ¿Vale? Entonces, eso, pues si hacías un cambio en un punto H de un shader, tardaba unas 16 horas en compilar. ¿Vale? Entonces, lo que se hacía era distribuirlo también. ¿Vale? Se intentó, no... Al ser una tecnología bastante antigua, no funcionaba del todo bien y al final decidimos no usarlo. Pero bueno, podría... A nivel de diseño estaba muy bien. ¿Vale? Aquí viene lo chulo. ¿Vale? No sé si cuántos proyectos habéis hecho, si utilizáis mucho Unity. Espero que programéis mucho en C++. Os vendrá bien. ¿Vale? Y no sé si, por ejemplo, generáis un código. ¿Vale? En ese código vais a tener a lo sumo muchísimos Gets y sets. ¿Vale? Muchos. Pero muchos. ¿Vale? Podéis ir a C++ como me enseñó Jordi en su día y crearos una macro. Una macro que directamente yo ponga GetSet y me genere un Geter y un Seter. Eso está bien porque directamente me ha ahorrado escribir 10 líneas de código para un Get y un Set. Pero, ¿y si vamos más allá? Imaginemos que defino en un XML el layout de lo que quiero que sea mi clase. ¿Vale? Tengo una clase con todos esos atributos. String, Int, da igual. Cualquier atributo. Y eso lo paso por un procesador nuestro. Es decir, al final es una herramienta que da esa entrada como XML con el layout de la clase y diciendo si quiero que me genere la UI para poder controlarlo desde UI como los Serialization Fields. Cuando hacéis un script de Unity le ponéis un Serialization Fields al atributo y directamente se te expone dentro del componente. Sería algo parecido pero un poco más complejo. ¿Vale? Para temas de Serialización sobre todo la capa de Serialización siempre abstraerla por favor. No sabes qué formato vas a utilizar para guardar las cosas hoy y no sabes cuál vas a utilizar mañana. Pues sé que hoy te valga bien un XML pero el día de mañana salga un formato que esté súper bien o incluso utilices Lua para todo el tema de lógica y todo el tema de datos. Nunca se sabe. ¿Vale? Entonces si lo abstraéis bien podéis generar todas esas clases de Serialización con la misma herramienta. Entonces la misma herramienta te generaría por una parte todos los Gets y los Sets toda la Serialización da igual. Si es para base de datos para un XML para un JSON para un Lua lo que sea vosotros lo generáis y vosotros decidís como queréis que sea. ¿Vale? Si queréis pasar esa clase por red pues también podéis decidir. ¿Vale? Entonces esto te genera está hecho en C++ lo que tenemos nosotros implementado para generar todo el sistema de entidades dentro del motor. ¿Vale? Entonces se genera un descriptor le dices a la clase si quieres que te vaya el editor si quieres que se realice etcétera, etcétera. Y entonces este precompilador por decirlo así te genera todo lo que serían las clases que exponen la clase dentro de C Sharp en el editor y por otra parte todo el tema de C++. ¿Vale? Es muy importante que cojáis solucionéis el problema pero también que otros compañeros lo revisen. Vuestro código tiene que ser siempre genérico. Siempre tenéis que pensar más allá. ¿Vale? Al final es lo típico. ¿Cómo te gustaría encontrártelo a ti? ¿Vale? ¿Te gustaría encontrarte un if ahí en medio que fixase ese problema y ya está? O algo que si viene algo en el futuro también te lo corrigiese. Al final tenéis que ver así. Entonces eso lo tenéis que validar con otro compañero. Estas herramientas también nos permiten pedir code reviews a otros compañeros dentro del equipo. ¿Vale? Eso va súper bien. Incluso después tú lo le pides él te lo valida y te habilita subir el código. Si no lo podemos bloquear. Entonces si vas de listo pues nada no vas a poder subir las cosas. ¿Vale? a mí nos funciona muy chula también que imaginemos que estamos en Rainbow y estamos haciendo hemos hecho un prototipo de un gadget y queremos que los testers lo prueben. ¿Vale? Entonces básicamente lo que haces es le pides a esta herramienta que te suba los videos ¿Vale? temporalmente por decirlo así ¿Vale? Y coja todo el servidor y te lo compile ¿Vale? Todo eso ya te genera una versión de juego con tus cambios y te lo genera todo y directamente se lo envía a los testers ¿Vale? Y los testers saben que van a poder probar tus cambios y una vez ellos te lo validen también vas a poder subir y subirlos al repositorio y van a estar en la rama principal ¿Vale? Le puedes setear cosas para cuando pides la test request es qué aspecto porque al final el programador sabe qué es lo que está modificando y lo que no qué mundos está afectando y si afecta el multiplayer ¿Vale? También podéis analizar esta tool que realiza un análisis de código ¿Vale? Te mira que todo esté bien que no haya el coverage esté bien que no haya warnings que no haya nada ¿Vale? Bueno de hecho si hay warning no compila eso también está bien que lo sepáis ¿Vale? Todo esto está hecho en C-Shot ¿Vale? Vale Ahora ha cogido el GPP y ha subido su cambio ¿Vale? Entonces no sé si habéis escuchado alguna vez hablar de la integración continua ¿Vale? Ve un poco de cara Básicamente una integración continua es por cada cambio que tú realices se compila una versión en el servidor ¿Vale? Esto es súper útil porque al final tú realizas un cambio ese cambio se ha compilado lo has compilado tú se supone que lo has tenido que compilar si no lo has compilado mal ¿Vale? Y después se sube y se compila en el servidor ¿Vale? Entonces por cada commit de código se genera una versión al final del día ¿Vale? Vale Sí se genera una versión por cada por cada commit se genera una versión de código los datos vídeo y sonido es diario ¿Vale? No hace falta que ya por cada cambio de datos se generen los binarios de datos ¿Vale? Y por ejemplo se generan todos los targets ¿Vale? En esto que os he dicho antes de cuando envías una test request lo que se pide es mis cambios más todo lo que hay en el servidor tú no hace falta que te lo compiles para todas las plataformas y en todas las configuraciones aunque te lo hayas compilado en debug y en release para PC y para el editor y lo pruebes que funcione bien le puedes pedir al sistema de bits que te genere todo el resto y eso va muy bien porque al final no tienes que estar perdiendo el tiempo y tener tu máquina atosigada compilando plataformas ¿Vale? Entonces pero también aparte por cada cómic que se hace se compila todo ¿Vale? Entonces al final del día lo que se cogen todos los cambios de código se cogen todos los cambios de datos y de sonido de vídeos etcétera y se genera una versión en crudo ¿Vale? Básicamente si por ejemplo sería el exe con todas las DLL los binarios ahí puestos y demás ¿Vale? Y al final de semana se obtiene todo y se genera la ISO final del juego al final sería lo que ya iría dentro de la ISO de un Blu-ray para Play o de otro Blu-ray para Xbox ¿Vale? También se realizan testes de las builds también pensar que todo lo que se detecte a medida de producción mejor porque como se detecte al final la hemos liado porque al final no vas a poder vas a tener que ir corriendo y vas a tener que gestionar un montón de otras cosas de corregir un montón de otras cosas y vas a tener todo lo que puedas testear a priori por ejemplo algo tan chorra como testear si el juego cabe en una ISO de 49 GB pues lo puedes testear esto lo genera el build system también genera reportes genera un montón de cosas ¿Vale? una cosa muy guay ¿Vale? aparte del pedir los testrequests lo que os he dicho antes es que coge tenemos herramientas que suben al build system el build system hace sus cosas y después tenemos herramientas que se nutren también del build system ¿Vale? por lo tanto tenemos herramientas que serían una base de datos de versiones por lo que se las podemos enviar a la gente para que prueben la versión que yo quiero se las puedo básicamente se las estoy instalando al compañero de al lado para que podamos jugar y probar la misma versión los dos y eso está súper bien ¿Vale? y básicamente esto funciona con TeamCity ¿Vale? TeamCity es el sistema de integración continua está Jenkins hay un montón de sistemas aparte ¿Vale? TeamCity va muy bien todos los trabajos que he tenido he trabajado con TeamCity al final es como cualquier otro ¿Vale? aunque en otros no estuviese también hecho como aquí ¿Vale? después eso está el TeamCity después tenemos una aplicación en C Sharp ¿Vale? que interroga al TeamCity y posteriormente se displayea todo ¿Vale? Bueno ¿Ven? ¿Qué? ¿Sí? ¿Abrumados? ¿No abrumados? ¿Vale? Bueno básicamente yo creo que ha quedado muy claro ¿No? Si quedase claro hoy qué es lo que hace un programador de herramientas yo ya estoy satisfecho ¿Vale? Entonces yo creo que eso ha quedado súper claro ¿Vale? Os he puesto el ejemplo de las puertas porque creo que es súper sencillo y se ve todos los roles que puede haber hay muchos otros muchos que se obvian hay temas de producción que normalmente no se no se no se comenta pero son súper importantes y los testers son vitales ¿Vale? testers básicamente cogen café y están todo el día jugando y probándotelo todo súper bien y bugs que tú ni siquiera piensas te los detentan ellos ¿Vale? Está súper bien su función ¿Vale? Al final nosotros como programador de herramientas ayudamos a todos ellos todas las posiciones que hemos visto al principio en un punto o en otro necesitan una herramienta para mejorar su día a día y al final lo vamos a hacer nosotros ¿Vale? Como habéis visto también un programador de herramientas como sería yo al final es un caos porque te viene un día con C++ otro día con C Sharp otro día te viene Python y le estás poniendo puntos y comas a Python te vuelves loco y pero al final tienes que tener una base muy sólida de programación tienes que saber muy bien programar ¿Vale? O incluso páginas web he tenido que hacer servicios web que no tenía ni idea al final se aprenden porque tienen la base una buena base ¿Vale? y protocolos al final como interactuas con herramientas de terceros tienes que aprenderte su protocolo saber cómo está hecha su API tienes que programarla a veces son APIs que no están documentadas que tienes que ir a prueba y error y es muy complicado a veces sacar el resultado que quieres ¿Vale? y esta me gusta mucho que es la empatía al final lo que yo hago se lo voy a dar a un compañero y lo que yo he pensado que eso estaría súper bien que es súper fácil y le facilita la vida quizá me lo echen la cara y me diga oye esto no está bien digo yo aquí quiero que este botón sea de esta forma porque lo veo más lógico según mi trabajo al final las herramientas que nosotros hacemos o si vais a otra industria y hacéis un programa lo va a utilizar gente os tenéis que poner en la piel de esa gente tenéis que ver cuáles son sus necesidades y cómo van a interactuar con vuestra aplicación ¿Vale? entonces es súper invitado ¿Vale? y la última y por acabar es que todo puede ser y debería ser automatizado al final no si tenéis que repetir un proceso cada semana dos o tres veces hacéis una herramienta a vosotros yo tengo herramientas que me hacen otras herramientas ¿Vale? que me ayudan a hacer mis herramientas ¿Vale? porque me tengo que coger y picarme todo el acceso a base de datos una y otra vez si me puedo hacer una herramienta que le pase el esquema de la base de datos donde está la base de datos y coja y me cree los inserts los updates y me lo cree todo del tirón al final es eso al final te mejoras tu tiempo al mejorar tu tiempo le das soporte a otras personas mucho más rápido y al final todos ganamos ¿Vale? pues ya está creo que muchas gracias a todos por estar aquí me gustaría me gustaría dar las gracias a Jordi especialmente por dejar que le doble las horas de clase ¿Vale? y no sé si tenéis alguna pregunta ¿Vale? 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 ¿Vale?